A la hora de presentar a Víctor Viñuales, Muchas gracias. Víctor, además de ser director de Ecología y Desarrollo y presidente de Nexos, que es una empresa que promueve la compra responsable en ONGs, gobiernos y empresas, es miembro de la Junta Directiva de Spansif, el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, también es miembro de la Junta de Asociación Española de Fundaciones, miembro del Consejo de Greenpeace, miembro del Consejo Social de la empresa Inditex, miembro también del Foro de Expertos en Responsabilidad Social del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, en la pasada legislatura. Ha evaluado también proyectos de cooperación al desarrollo para el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego también ha sido miembro del Consejo Asesor de Puentes Internacionales en la Fundación Avina, experto de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Nicaragua desde 1992 a 1995. Y también ha tenido responsabilidades en el ámbito más político, como si dijéramos, ha sido jefe del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y cofundador del colectivo Por la Paz y el Desarme. Y también es autor de un par de libros, el último del 2008, con el título de Caja de Herramientas para los Constructores del Cambio. Y junto con otro compañero, Antonio Esteban, de la eficacia del agua en las ciudades. Como podéis ver, la experiencia que tiene Víctor, no solo en el ámbito de las organizaciones sociales, no solo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, sino también en el conocimiento de la responsabilidad social dentro de las empresas, es muy amplio. Y quiero agradecerle el que haya venido hasta aquí, hasta Valladolid. Sé que también tiene una agenda muy apretada, pero, como me comentaba, cuando le mandamos la invitación, le gustó lo que le estábamos planteando en el seminario y por eso se animó a desplazarse hasta Valladolid. Quiero agradecerle de nuevo el que está aquí con nosotros y yo creo que os va a impactar algunas de las cosas que nos va a decir. Igual que me han impactado a mí cuando lo he escuchado alguna vez. Cuando quieras. Buenos días y gracias a los organizadores por la invitación. Como decía José María, uno cuando toma decisiones no sabe a veces por qué las toma. Yo en esta ocasión sí que tenía claro que para mí era muy importante el título, el título del seminario, esa apelación a que en este asunto de la cooperación al desarrollo es una responsabilidad de todos. Y, en definitiva, yo estoy aquí para confirmar el título y, en parte, para matizarlo, creo. Y también quería agradecer a la gente que estáis aquí. En la presentación anterior se aludía mucho a la presencia por el interés, por el crédito. En realidad, en la vida hacemos cosas a veces por interés, por amor, por muchas cosas. O sea que muchísimas gracias por estar aquí, porque este asunto de la construcción del cambio tiene que ver con las personas humanas. Y, a menudo, cuando unos u otros participamos en actos de estas características, siempre hay una corriente de pensamiento que dice ¡Oh, somos pocos! ¡Somos pocos! Pero, bueno, ¿cuándo eso ha sido un problema para cambiar el mundo? Porque el mundo lo cambian las minorías. ¿Cuántas eran las mujeres sufragistas que cambiaron la historia y, a partir de ese momento, las mujeres empezaron a votar? ¿Eran muchas? ¿Eran miles? ¿Eran millones? No, eran pocas. Es decir, ¿cuántos eran los primeros ecologistas que dijeron que había que aprovechar la fuerza del viento y la energía del sol? ¿Eran muchos? No. Quiere decir que, para cambiar la historia, no se necesita mucha gente. Lo que se necesita es gente motivada. Lo que se necesita es minorías esperanzadas. Pero no hace falta tampoco mucha gente. Por eso yo creo que es muy importante y quería subrayar un poco ese agradecimiento a los que estáis, a las personas que estáis aquí. En realidad, el título de mi conferencia es una pregunta. ¿Por qué la cooperación de desarrollo es una responsabilidad de todos? Y yo creo que podría tener una respuesta sencilla y una respuesta más compleja. La respuesta sencilla sería, en realidad, la habría dado la secretaria de Estado de Cooperación, que cuando daba las cifras de cómo estaba la situación antes de la crisis económica, pues de alguna forma decir, bueno, hay tantos años que llevamos en esto para que todavía las cifras estén donde están. Bueno, pues una respuesta sencilla a por qué es una responsabilidad de todos, porque yo creo que deberíamos con humildad todos, las ONGs, los gobiernos, reconocer que solos no podemos, que el desafío es de tal magnitud que incluso en noches de desvelo y de pesimismo que también hay, uno duda si realmente esto tiene arreglo. Y en todo caso llega a la conclusión de que si tiene arreglo será porque aquí se pringa todo el mundo. Si tiene arreglo será porque aquí se pringa todo el mundo. Por tanto, para mí hay una primera respuesta sencilla a esta pregunta que es, ¿por qué todos? Pues porque solos no podemos, no podemos. Y cuando uno no puede, llama, llama, ayuda. Dice, oye, ven, ayúdame a mover la mesa porque yo no puedo. ¿Y por qué te llamo? Porque no puedo yo. O sea, que habría una primera respuesta que tiene que ver con este ejercicio humilde, que la humildad es muy importante en la vida. Un ejercicio de humildad, es decir, solos no podemos. Pero vamos a intentar hacer una respuesta un poco más compleja. Yo quería abordar cuatro asuntos principales. Uno, constatar la existencia de un doble fracaso. El fracaso de este modelo económico, de producción, de consumo, de este modelo de desarrollo. Y el fracaso de la vía clásica de la cooperación al desarrollo. Yo llamo la vía clásica de la cooperación al desarrollo. Dos, para mí es muy importante, es fundamental un desarrollo, modelo de desarrollo sostenible, integral. Y me gustaría un poco caracterizar un poco y hablar de esto. Tres, quiero hablar también de, yo he hablado de la vía clásica de cooperación al desarrollo y cómo de su fracaso, ¿no? Y, en tercer lugar, quería hablar un poco de ese nuevo enfoque de la cooperación al desarrollo para lograr un desarrollo sostenible planetario. Y, finalmente, acabar con lo bueno de la crisis, ¿no? Que yo creo que es bueno hablar de lo bueno de la crisis, ¿no? Porque muchas veces hablamos y sufrimos, y es verdad que hay muchas cosas malas de la crisis, ¿no? Por tanto, esas son las cuatro grandes asuntos que yo quería compartir con vosotros y vosotras hoy, ¿no? El primer asunto, pues, un doble fracaso. Bueno, hablamos, y la secretaria de Estado hablaba y ponía el énfasis un poco en la crisis financiera, crisis económica, y las páginas de los medios de comunicación están llenas de datos y más datos, de indicadores de esta crisis económica, crisis financiera, ¿no? Pero yo creo que lo primero que habría que decir es que no es una crisis financiera, o no es meramente una crisis financiera o económica. Es una crisis financiera, económica, es una crisis social, y las cifras que daba la secretaria de Estado lo corroboran, no hay más que hablar, ¿no?, con las cifras que se han dado hace unos minutos en esta sala, pero también es una crisis ambiental sin precedentes. Una crisis ambiental sin precedentes. El otro día, me parece que era Durado Barroso, ¿no?, que publicaba un artículo que hablaba de al borde del abismo, que empleamos lo del abismo cuando queremos subrayar una situación, pues, muy comprometida, ¿no? Es decir, uno está al borde del abismo cuando está a punto de caerse, ¿no? Y Durado Barroso es el presidente de la Unión Europea, no especialmente radical, y hablaba muy radicalmente de que estábamos al borde del abismo en el tema del cambio climático y en relación con la próxima cumbre de Copenhague, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primero que habría que aclarar es que hay una triple crisis, no una sola crisis, ¿eh? Y el asunto que yo quiero, quizá, porque yo creo que en las otras he visto un poco quién va a intervenir y también un poco las palabras de la secretaria de Estado, yo voy a resaltar más los aspectos ambientales, ¿no? Quizá los sociales y económicos se han dado, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo ambiental, ¿no? Ha habido un informe, un informe encabezado por un instituto sueco de resiliencia que hablaba de que habría nueve límites que no deberíamos sobrepasar, nueve límites que no deberíamos sobrepasar, porque si los sobrepasamos nos estamos abocando a una situación catastrófica. Y dos, dos, nueve, decían que tres ya los hemos sobrepasado, que son las emisiones de carbono, deberíamos no haber pasado a 350 y estamos ya y subiendo en 387 ppm. Todo el tema de la extinción de especies, donde estamos a una velocidad impresionante, todo el tema del ciclo del nitrógeno. Hay otros cuatro que estamos a punto. En el caso, por ejemplo, del fósforo, se dice que no deberíamos verter más de 11 millones de toneladas al océano de fósforo y estamos en nueve. El nueve está cerca del once, ¿verdad? O sea que hay algunos límites que nos hemos pasado y en otros límites que estamos cerca. Por tanto, no hablamos solo de una crisis económica, hablamos de una triple crisis y el problema que tenemos es que tendríamos que resolverla no de forma unilateral y hay un problema, ¿cómo se sale de la crisis? Se sale volviendo a la normalidad, como mucha gente plantea, ¿no? Parece esperar, ¿no? Vamos a volver a la normalidad, ¿no? Pero fue esa normalidad la que nos ha conducido a donde estamos. ¿Cómo puede ser que el gran objetivo que tengamos sea volver a la normalidad que ha creado esta crisis? No, no puede ser. No puede ser. Cuando alguien está en crisis, lo que tiene, tiene una oportunidad para reconstruir una situación mejor que la que le ha dado lugar a esta situación, ¿no? Por tanto, la primera cuestión que tenemos que tener clara es que estamos en esa triple crisis que, en parte, ha sido provocada por la maximización del beneficio económico a costa de cualquier cosa. Y esto, a costa de cualquier cosa, tiene muchas derivadas, ¿no? Desde luego, derivadas en lo ambiental. Ha habido muchas consecuencias de impactos ambientales que han tenido que ver con esta maximización del beneficio a costa de cualquier cosa. Pero también en lo social. El otro día, no sé si visteis una portal en el medio de comunicación que hablaba de 24 suicidios en France Telecom. Pero alguno de ellos, un empleado de France Telecom, con un cuchillo en plena reunión, se corta el estómago, se abre el estómago a modo un poco japonés, ¿no? Hay que estar muy desesperado para hacer esto. Y haciendo, en un discurso, cargando la responsabilidad de su suicidio a la política de traslado de personal de la empresa. Claro, la percepción del lector es, pero ¿cómo están sacrificando la salud, que no la salud, la vida de los trabajadores en aras de conseguir más o menos puntos de beneficio económico? No puede ser, no puede ser, no debe ser. Pero de alguna forma, en la crisis, lo que hemos visto es que ha habido esta desmesura, esta maximización de los beneficios económicos, ¿no? Y digo desmesura a sabiendas. En el frontispicio del Oáculo de Delfos había una frase que decía de nada en demasía, aludiendo un poco a la necesidad del equilibrio y evidentemente...